El gobierno de la tarde Z101, continuamos nuestra ronda de comentarios, momento, preciso para escuchar la participación y el comentario de nuestra compañera iluminada, Iluminada Muñoz. Muchas gracias Jesús Nova, gracias a la gente que nos escucha, que nos ve a través de Z Digital, que está siempre fiel a la poderosa plataforma de la Z101, la catedral de las emisoras de toda República Dominicana. Miren, en este 29 de septiembre quiero felicitar de manera muy efusiva, con mucho cariño, al ministro de Turismo David Collado, que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Ah, felicidades. Y a Miguel Medina también. Miguel Medina está de fiesta de cumpleaños. Saludos a esos dos viejos. Eh, dos hombres bastante productivos de República Dominicana, diligentes, diferentes partidos, pero no importa. Eso no tiene que ver. Felicidades a Miguel Medina y a David Collado, que están de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Esa la persona, no es el funcionario. Usted sabe que siempre hay que hacer su chistecito, y más que hoy es jueves. Miren, Cerebros Políticos, una actividad de ayer, se realizó el primer seminario de comunicación de Estado para líderes en República Dominicana, y tuvo el placer de estar por allí. Agradecer, como siempre, a Felipe Vallejos, en esta ocasión se une a Cerebros Políticos, el señor Héctor Manzueta. Una excelente actividad, sumamente productiva, importante para la política de República Dominicana, para los futuros líderes de República Dominicana. Y allí, ayer, escuchamos de inicio, pues una magistral intervención del director de aduana, el señor Eduardo Sanz Lobatón, que reafirma cada vez que tiene la oportunidad de hablar de política, de hablar de su experiencia política, y de la historia de la política que él, pues, ha conocido y ha podido, pues, compartir con la gente. Que es una persona bastante auténtica, y sobre todo, una persona con bastante experiencia para decir que en la política, pues, no siempre se gana. Y no es verdad que siempre ganando, pues, se hacen los grandes líderes políticos. Una muy buena intervención de Eduardo Sanz Lobatón, hablando de la autenticidad, hablando de la singularidad en la política. Saludar también y agradecer que hayan expuesto por horas a jóvenes políticos de República Dominicana que hayan sacado su espacio. Allí estaba el joven Orlando Jorge Villegas, Omar Fernández, José Dantes, Guille Julián, que nos sorprendió muchísimo. No es político, sin embargo, es un joven empresario y ligado al sector empresarial que está dispuesto a dar ese paso para aportar y también, pues, para apostar a la política de República Dominicana. No es desde las gradas que se construye un país. Así que también estuvo por allí el ministro de la Juventud, el señor Rafael Félix, y una gran representación muy digna de la mujer en la política de República Dominicana. Allí estuvo Gloria Reyes, Olfani Méndez, una vicepresidenta de la Cámara de Diputados, una mujer con mucha gracia y con mucha sabiduría. Ella es bastante joven, sin embargo, tiene muchas cualidades. Karen Ricardo estuvo por allí y de verdad que fue una muy buena participación de ese equipo de las damas que estaba moderado por el defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Yo insisto en que es un lujo este señor para la posición de la Defensoría del Pueblo y para cada escenario que él, pues, visita y que se expresa, lo hace con mucha propiedad, con gran profesionalidad y, sobre todo, con mucha sabiduría. Miralba Ruiz, una gran cantidad de personas que estuvieron acompañando a este primer seminario de la comunicación de Estado para líderes del futuro de nuestros amigos de cerebros políticos. Y, bueno, decir que definitivamente, pues, eso es lo que necesitamos en República Dominicana, este tipo de eventos, de foros, donde se pueda dar a conocer estas informaciones importantes. También estuvo, que no puedo dejarlo, pasa que el tiempo apremia, pues, una intervención muy importante de uno de los consultores políticos más afamados del mundo, Mario Rioda. Y, bueno, uno muy bueno en comunicación de Estado, para mí el mejor de comunicación de Estado, el argentino Mario Rioda. Miren, ayer, precisamente cuando yo estaba en esta actividad bastante larga, más de cinco horas, en un seminario donde participaban una gran cantidad de personas, pues, recibí una información que me llenó de mucha satisfacción, porque es lo justo. Y ustedes saben que uno vive desde aquí apelando a lo justo, a que se le dé el reconocimiento necesario a las personas, a las empresas, a los grupos que se han sacrificado, o que simplemente han apostado, que han creído, pues, en alguna idea. Y hay que decir que ayer fue aprobado, en única lectura, el proyecto de resolución de la Cámara de Diputados, mediante el cual se otorga un reconocimiento al complejo turístico Ciudad Destino Capcana, por sus 20 años desarrollando grandes inversiones en el turismo inmobiliario hotelero. Y, por supuesto, todos sabemos cuánto han aportado, cuánto ha aportado, de manera significativa, a la economía de República Dominicana, y a su posicionamiento internacional, pues, este turismo inmobiliario que se desarrolla. Y hay que reconocer que el complejo turístico Ciudad Capcana ha sido, pues, pionero, quien ha creído y merece, merece, por sus 20 años de desarrollo, por haber, pues, implementado, pues, grandes oportunidades para otros desarrolladores, para otros empresarios, pues, ha abierto las puertas. Esta resolución tiene como proponente a nuestro compañero de la Z-101, el diputado de la capital, Aníbal Díaz. Y yo desde aquí, pues, me siento bastante contenta, porque se reconoce el esfuerzo, se reconoce el trabajo, se reconoce a este complejo turístico Ciudad Destino Capcana, que definitivamente que merece el reconocimiento nacional e internacional, y que ha aportado a la economía de República Dominicana, que ha aportado, por supuesto, también a la recuperación del turismo en nuestro país. Miren, por otro lado, yo les dije el otro día que esto no iba a parar aquí. Cuando hablo de que esto no iba a parar aquí, me refiero a la situación de los editores y distribuidores de libros, de textos de República Dominicana, a este grupo, ¿verdad?, que arropa a los editores y distribuidores de libros de textos de República Dominicana. Yo, aquí me hice eco el martes pasado, este martes de esta semana, de, pues, esta queja de una formal denuncia que hacen ellos hacia el senador Antonio Taveras, de que este está creando una campaña de descrédito para ese grupo que ganó una licitación en Buenalí, y con todas las de la ley. Y, por supuesto, si a eso le sumamos el van y ven, ¿verdad?, del señor Carlos Pimentel, de compras y contrataciones, que cuando estaba Fulcar no eran válidos, luego sí eran válidos, y ahora vuelven a querer, pues, quitarle la legitimidad a este proceso que han ganado este grupo. El señor Antonio Taveras, luego de esta formal denuncia que hacen los que agrupan a CEDERIL, a CEDIRI, que es este grupo de editores y distribuidores de libros, pues, dijo que iba a demandar a todos los que estén diciendo, asegurando, que él, pues, está involucrado en esta campaña de descrédito. Y esto lo único que ha provocado es, pues, que simplemente este grupo hagan todo lo que tengan que hacer para demostrar ante la justicia que ellos simplemente han ganado esta licitación en Buenalí. Estos editores están asegurados, están asegurando que están listos y están preparados para ir a donde la justicia y el señor Antonio Taveras quiera. Porque simplemente han hecho lo correcto, han apoderado a los abogados Manuel y Martín, estos abogados muy buenos, Valerio, de apellido Valerio, Miguel Valerio y Martín Valerio, hermanos, Miguel Valerio y Martín Valerio, para que se vean en los tribunales y allí, pues, simplemente se sepa cuál es la verdad. Yo les dije el martes pasado que esto no iba a quedarse así, que esto picaba y se extendía. Porque es que por más de 20 años el senador Antonio Taveras se ha beneficiado de los diferentes gobiernos, de los diferentes partidos en el Ministerio de Educación, siendo él y sus empresas, ¿verdad?, la que su empresa, la delidad de su esposa y la de su hijo, pero también las empresas de sus amigos, las que se han beneficiado con estas licitaciones. Y ahora, como no ha sido de esta manera, pues ha creado una campaña de descrédito para con estos editores y distribuidores de libros. Yo me alegro de que estos hayan empoderado a un gran abogado como es Miguel Valerio, un hombre de mucho respeto en esta área de la justicia, y su hermano Martín Valerio. Vamos a ver entonces ahora qué dice el senador Antonio Taveras, ya que él había contestado de que iba a demandar a todas las personas que estuvieran diciendo que él está, pues, trabajando una campaña de descrédito para los editores y distribuidores de libros. Y ahora resulta que ellos le responden con unos abogados empoderados del caso y que repiten que están listos para llegar hasta las últimas consecuencias. Llévatela. ¡Gracias! ¡Gracias!